¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia del Villar, esto es frente al fraccionamiento hipódromo, en donde se ha registrado la movilización por parte del personal de protección civil y bomberos, debido a que hace unos momentos reportaban una fuga de gas en esta taquería. Les comento que hace unos momentos también se vio esta movilización aquí sobre la misma Exiquio Corona, al cruce con la calle 20 de Noviembre e Independencia, en esa zona por donde se encuentra la panadería Espiga de Oro, ahí en ese sitio estaban reportando una fuga considerable de gas, sin embargo, al llegar el personal de protección civil y bomberos, descartan que hubiera algo de riesgo. En este inmediatamente, pues bueno, llegó otro reporte en el sentido de que sobre la misma calle Exiquio Corona, a un costado de la farmacia Guadalajara, la farmacia Guadalajara de aquí de Hipódromo, pues bueno, se estaba suscitando un caso de una fuga de gas también considerable. En este caso mencionaban que era en la taquería que se encuentra poco antes de llegar aquí, el cruce con la avenida Los Poetas. Al llegar los elementos de protección civil y bomberos, pues bueno, se dan cuenta de que únicamente fue una leve fuga de gas, es decir, al momento de que conectaron una manguera, tal parece que la mala instalación provocó que saliera poco gas y eso fue lo que alertó a los empleados, quienes inmediatamente, pues bueno, cerraron el tanque, volvieron a instalar y el problema, pues, se solucionó inmediatamente. De momento, la situación ha quedado sin efecto, en estos momentos el personal de protección civil y bomberos, la B-67 y la B-57, que llegaron aquí a este sitio, pues bueno, ya dieron las recomendaciones a seguir a los encargados de esta taquería, a manera, pues, de evitar una situación como la que vivieron hace unos momentos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejo con esta imagen y un momento más. La información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes.